¿Qué fue lo que pasó y cómo estás vos? Bueno, yo estoy bien, veníamos por la calle en verde, todo en hilera, veo que la camioneta que venía al lado mío frena y cuando frena me aparece otro auto. Y me impacta de lleno y bueno, pasó lo que pasó. Una señora que pasa en rojo. ¿Nos podías haber chocado los dos? Sí, sí, el chico que estaba adelante se frena y me dice, me salvé, nos agarraba los dos juntos, yo frené y te agarró justo a vos y dice, la Vic no sé cómo, me dijo. Y bueno, no, nada, pasó lo que pasó, nos golpeamos fuera. Evidentemente cruzó en rojo, ¿no? Sí, sí, todo, tengo testigos, o sea, la chica ya creo que tiene la afirmación donde cruzan en rojo. ¿Cómo están ustedes, golpeados, están bien? Sí, yo tengo varios golpes, ella tiene un golpe en la cabeza, la chica que me acompañaba, pero no, estamos bien, por lo menos estamos conscientes y estamos bien. Inevitable, ¿no lo viste? Inevitable, no, el chico de al lado me dice, yo frené porque no sé, como Dios me ayudó a frenar y te agarró y si no nos agarraba los dos juntos, porque veníamos todos en fila, todos en verde, veníamos todos marchando. No se sabe tampoco bien qué fue lo que pasó, puede ser el sol también, que en el semáforo no se logra ver bien. Yo le dije a la señora, usted capaz que le engandiló el sol y nada, lo tomó mal, pero sí, yo creo que fue el sol. Somos humanos, errores tenemos todos, una mañana nos estamos recién levantando y bueno, tenemos muchas cosas en la cabeza, es un tiempo loco y bueno, yo lo entiendo, ¿viste? Así que yo creo y calculo que sí, que fue un error humano, no fue algo hecho a propósito. Tenía su novio, ¿cómo está ella? Sí, no, ella está bien, está bien, sí, está bien. ¿Nunos heridos graves? No, no, ninguno, hasta ahora, bueno, ella va a entrar al hospital ahora, hacerse la revisión, pero calculo que no. ¿Quién sabe de la mujer, no podía salir del auto, la tuvieron que ayudar a los bomberos? No, la señora, yo enseguida voy, le abro la puerta, le digo, está bien, me dice, sí, me rompiste el auto, le digo, sí, quedate tranquilo, que no es nada, le digo, mientras vos estás bien, no pasa nada, tengo seguro, tengo todo el día, veníamos un verde, le digo, está todo bien. Me rompiste el auto, te dijo, te echó la culpa a vos y ella cruzó un rojo. Sí, le dije, te dije, el último que más preocupa es usted, por eso, le digo, yo tengo seguro, carnet, tengo todo y tengo miles de testigos, así que bueno, una locura. Porque estáis manejando el gol que quedó aquí en la vereda, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que un susto me imagino muy grande. No, una locura, la verdad que una locura.